La charla se llevó a cabo en el Salón de la Casa Ande en Pérez Celedón y contó con la participación de expertos de Pymes de Costa Rica, quienes se encargaron de compartir sus conocimientos con empresarios de la zona sur. Este tour Pymes de Costa Rica tiene ya cinco años de desarrollarse en la zona sur y principalmente en Pérez Celedón. Incluso son los mismos empresarios que llaman para solicitar el taller. Bueno, el tour Pymes ya tiene cinco años de estarse realizando. El Pymes de Costa Rica cuando inicia ya realizaba diferentes actividades en todo el país. Entonces, a partir de eso es que los mismos clientes solicitan traer capacitaciones a las diferentes zonas para no tener la necesidad de desplazarse hasta San José. Entonces, de ahí es que se decide hacer un estudio, ver cuáles son las zonas potenciales del país y a partir de la respuesta que se viene dando, entonces ya con este año estamos copiando cinco años de venir a Pérez Celedón. Este taller se especializa principalmente en temas organizativos de la empresa y en este año se enfocaron en el ámbito de la competitividad empresarial, es decir, la comercialización y estrategias del mercado. Pymes de Costa Rica su esquema de trabajo es básicamente en todo lo que es la parte organizativa de la empresa. Entonces, nosotros en función de las investigaciones que realizamos, vemos cuáles son los temas que más les duele a los empresarios y en función de eso es que se eligen los temas. ¿Y cuáles son los temas? Este año el tour Pymes está relacionado con lo que es competitividad empresarial, entonces se ve todo lo que es comercialización y estrategia principalmente. Para los empresarios que asistieron a la charla, el resultado fue muy positivo, pues lograron fortalecer su conocimiento en el manejo del cliente y cómo elaborar las estrategias ideales para expandir su marca en la zona. Es que es muy importante este tipo de capacitación, se le da un enfoque a uno de cómo se está manejando el mercado actualmente y cómo implementarlo para poder atraer nuevos clientes y a lo mejor servicio a la gente de la zona, que son en ese momento los que van a ser más beneficiados en este caso, para darles un mejor servicio, traer lo que ellos necesitan y enfocarse uno como empresa a poder implementar nuevas estrategias para poder crecer un poco más en la zona. Es muy interesante, muy instructiva y lo orienta a uno hacia la excelencia. Según los expertos, las Pymes en la zona sur del país van en aumento, impulsadas principalmente por el desempleo que tiene tendencia a incrementar. Además, la zona sur es un lugar que favorece al crecimiento de las empresas. Bueno, en realidad el tema de Pymes es un esquema creciente, principalmente y empujado por mucho el tema del desempleo, el tema de crear una empresa es una solución inmediata al desempleo que hay a nivel nacional. Entonces esto viene afectando a todas las zonas. Realmente se mantiene una constante. Pérez Celedón por sí solo tiene unas características muy propias, a pesar de que pertenece a San José, geográficamente está bastante distante. Entonces eso le da ciertas características importantes que más bien vienen a impulsar las oportunidades para crear empresas. Durante el taller se contó con la participación de más de 80 personas.